Perdón Perdóname mi amor por no creer en ti Hoy sé, te sobra el daño que te cause ¿Por qué? ¿Por qué tuve que actuar de esa forma tan cruel? Si tú me diste tu amor y tu virtud ¿Cómo fui a dudar de ti cuando tu virtud de ser tan buena? ¿Cómo fui a dudar de ti si fuiste conmigo o siempre sincera? Dame otra oportunidad y volvamos a empezar Dame otra oportunidad y verás que todo es diferente Dame otra oportunidad de volverte a enamorar Dame otra oportunidad y esta vez, juro, será por siempre Dame otra oportunidad y verás que todo es diferente Si tú vamos a empezar Dame otra oportunidad y verás que todo es diferente Dame otra oportunidad de volverte a enamorar Dame otra oportunidad y esta vez, juro, será por siempre Dame otra oportunidad y esta vez, juro, amarte siempre Dame otra oportunidad y esta vez, juro, amarte siempre Dame otra oportunidad y esta vez, juro, amarte siempre Dame otra oportunidad y esta vez, juro, amarte siempre Dame otra oportunidad y esta vez, juro, amarte siempre Dame otra oportunidad y esta vez, juro, amarte siempre Dame otra oportunidad y esta vez, juro, amarte siempre Dame otra oportunidad y esta vez, juro, amarte siempre Dame otra oportunidad y esta vez, juro, amarte siempre Gracias.